Noticiario Expulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso En este lunes 16 de enero de 2023 Les saluda con mucho gusto Alexia Cervantes A nombre de todas y todos los que trabajamos en este equipo de noticias Y le invito a quedarse a escuchar lo más relevante hasta el momento en México y en el mundo Inician las pre-campañas del proceso electoral que definirá nuevos gobernadores en Coahuila y en el Estado de México El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, hizo un llamado a partidos, precandidatos y funcionarios públicos de todos los niveles a conducirse con legalidad Continúan las fallas en el sistema de transporte colectivo Metro Ayer se reportó la separación de un vagón de la línea 7 en la estación Polanco que provocó el desalojo de los usuarios Autoridades capitalinas afirman que ya se inició la carpeta de investigación por el delito de daño por tránsito de vehículos Tras un año y ocho meses del desplome de un tramo de la línea 12 del Metro Este fin de semana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró las nueve estaciones del tramo subterráneo de lo que se conoce como la línea dorada Este domingo entró en vigor el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco con lo que México se posiciona como el quinto país de América en prohibir la exhibición de productos de tabaco en puntos de venta como una medida de salud pública En lo internacional se endurecen las protestas en Perú con casi 100 bloqueos carreteros mientras el gobierno de Dina Boluarte extendió por 30 días el estado de emergencia en Lima, Cusco, Callao y Puno En El Salvador manifestantes también marchan para celebrar los 31 años de los acuerdos de paz en ese país en unas movilizaciones que se convirtieron en un estandarte en contra del régimen de excepción impuesto por el gobierno de Nayib Bukele El foro de Davos retoma de forma presencial tras dos años de pandemia Las élites políticas y económicas mundiales se reunirán a partir de hoy y hasta el 20 de enero para abordar, entre otros temas, las consecuencias de la guerra en Ucrania, la crisis alimentaria y el futuro de la Amazonía Y dan el último golpe a la mafia siciliana en Italia con la detención de Matteo Messina de Naro Último líder de La Cosa Nostra y quien permanecía prófugo desde hace 30 años Vamos de lleno con la información, arrancaron las precampañas este domingo en los estados de México y Coahuila Tras dar el arranque oficial, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba llamó a los partidos y gobernantes a conducirse con legalidad en las precampañas en estos estados Córdoba Vianelo recordó que las precampañas tienen el propósito de que los partidos se dirijan exclusivamente a sus militantes para definir la postulación de candidaturas Destacó que el INE junto con los organismos públicos locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán vigilantes estrictos de que se cumpla la ley electoral vigente para lo cual en breve el INE firmará convenios de colaboración en Coahuila y en el Estado de México En un videomensaje precisó que la reforma electoral Plan B que se aprobó por el Congreso por mayoría de Morena, el Partido del Trabajo y Partido Verde no aplica para los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México Escuchemos un fragmento de sus palabras Hago un enérgico llamado a todos los actores políticos a conducirse con legalidad y aprovecho para recordar que en los procesos locales de 2023 no se aplica ninguna reforma al marco legal en materia electoral publicada o por publicarse ya que ninguna de ellas se llevó a cabo en los plazos constitucionales establecidos para ser vigentes en las elecciones de esos dos estados Es decir, las reglas de propaganda gubernamental, por ejemplo siguen siendo las que han venido aplicándose en los últimos años y que, por cierto, han dado pie a contiendas equitativas y sin irrupciones indebidas por parte de funcionarios o entes de gobierno La maestra Delfina Gómez Álvarez precandidata de la Alianza Morena, PT y Partido Verde para la Gobernatura del Estado de México advirtió en Nezahualcóyotl que, a diferencia de 2017 no permitirá que la voluntad del pueblo sea ignorada y aseguró que pronto los mexiquenses darán una lección de dignidad dijo que desde este domingo inició un recorrido por los 125 municipios del Estado de México para hablar con militantes y simpatizantes por lo cual rechazó no contar con estructura La precandidata única de Morena al gobierno del Estado de México Delfina Gómez Álvarez anticipó que habrá una campaña en la que sus opositores buscarán denostarla pero pidió a la gente luchar por la dignidad y no venderse por unos cuantos pesos Desde la explanada municipal de Nezahualcóyotl en el segundo día de precampaña la morenista anunció que durante este periodo construirá su plataforma de gobierno y agradeció el respaldo de los liderazgos morenistas que se han sumado a su precampaña y el recorrido que realizará por los 125 municipios del Estado de México Queremos el cambio ¿Decidimos querer el cambio o seguimos igual? ¿Queremos tener un cambio de mejorar las condiciones de nuestras comunidades o queremos seguir en ese proceso de desatención que no nos llegan a ver a todos que no hay visibilización para nuestras comunidades porque ya es necesario de un cambio ya es necesario de una justicia que por derecho les corresponde y es una justicia de igualdad y una justicia de equidad Hoy también creo que es importante el reflexionar en que merecen nuestros compañeros que lucharon durante mucho tiempo y que quizás ya partieron merece que nosotros hagamos un esfuerzo en honor a ellos Es también un día para rendirle un homenaje a la resistencia de las y los mexiquenses quienes hemos resistido casi 100 años de gobiernos que solo han pensado en sus privilegios que han usado el poder para su beneficio y que han gobernado con profunda indiferencia y desatención para la gente Ha sido una larga noche de casi 100 años Por su parte el dirigente nacional de Morena Mario Delgado Carrillo aseguró que no hay mal que dure 100 años y van a cambiar al Estado de México Por lo que dijo se tiene que lograr un margen muy amplio para que no vuelvan a tener oportunidad de que les roben la elección Para pulso de radioeducación Reinaldo Cerecero Y logra su registro La alianza va por el Estado de México conformada por los partidos Revolucionario Institucional Acción Nacional y de la Revolución Democrática al cual se integró finalmente el partido Nueva Alianza en la elección mexiquense que tendrá lugar el 4 de junio de este año Así lo dieron a conocer sus dirigentes Escuchemos Hemos registrado formalmente la defensa de la democracia y la defensa de las familias mexiquenses Muchas gracias al Revolucionario Institucional al partido de la Revolución Democrática al partido Nueva Alianza y por supuesto muchas gracias al partido Acción Nacional Hoy se ven cristalizados y concluidos muchos meses de diálogo de negociación de acuerdos de desacuerdos Lo que fue siempre tener el centro y el centro es el bienestar de las familias mexiquenas Este fin de semana también arrancaron las pre-campañas en Coahuila por parte de Morena el líder estatal Diego del Bosque ratificó que Armando Guadiana será su pre-candidato de unidad e inició pre-campaña este sábado en Saltillo También la Alianza Va por México arrancó su pre-campaña en Torreón bajo la mano de Manolo Jiménez Salinas Luego de concretarse la alianza total entre los partidos de la Unidad Democrática de Coahuila y Partido Verde Ecologista de México También hay que decir que Lenín Pérez fue designado pre-candidato Y finalmente Ricardo Mejía Verdeja asignó su candidatura con el Partido del Trabajo aunque todavía no se ha confirmado si será pre-candidatura para hacer pre-campaña o si será el candidato definitivo a registrarse en marzo El periodo de pre-campaña se dio inicio este fin de semana y concluye el próximo 12 de febrero Durante este periodo las y los pre-candidatos para la gubernatura y para las diputaciones locales podrán llevar a cabo reuniones públicas asambleas marchas y actos en general donde se dirijan al electorado a fin de obtener su respaldo como candidatos oficiales del partido político o la coalición que represente La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este domingo que inició una carpeta de investigación tras la separación de un vagón en la línea 7 del sistema de transporte colectivo metro El incidente ocurrió en la estación Polanco y de acuerdo con las autoridades se investiga si fue provocado o no Si bien el servicio se suspendió temporalmente en dicha estación ya opera con normalidad Y al mismo tiempo cabe señalar que este domingo entraron nuevamente en operación las nueve estaciones de la línea 12 del metro que forman parte del tramo subterráneo Recordemos la reapertura se da luego de casi 20 meses de cierre debido al desplome del tramo elevado Luego de casi 20 meses de cierre a partir de este domingo se reanudó el servicio en nueve estaciones de la línea 12 del metro que forman parte del tramo subterráneo La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum encabezó el acto de reapertura parcial de las estaciones de la línea 12 luego de casi 20 meses de cierre debido al desplome de una parte del tramo elevado Especificó que se garantiza un trabajo de remodelación seguro en beneficio de los usuarios de la línea 12 del metro en su parte subterránea Estamos reabriendo el tramo subterráneo de la línea 12 del metro que va de Miscuac a Atlalilco La rehabilitación como lo mencionó el director general del metro se hizo con base en todas las especificaciones técnicas y su seguimiento de un comité técnico asesor Esta rehabilitación consistió pues en un trabajo muy importante de un cambio de la subbase de la base de todo lo que significa durante todo este periodo el cambio de aquello que no estaba en buenas condiciones se encontró en su momento un porcentaje muy importante de humedad y por eso se hicieron todos estos cambios entonces consistió en los cambios de rieles de durmientes las curvas que requirieron también este cambio de rieles y todo lo que significó pues este trabajo fundamental para poder hacer de este tramo subterráneo un tramo seguro Las estaciones que dan nuevamente servicio a los usuarios en la línea 12 del metro son Miscuac Insurgente Sur Hospital 20 de Noviembre Zapata Parque de los Venados Eje Central Ermita Mexicalcingo y Atlalilco El director del metro Guillermo Calderón precisó que aunque el tramo subterráneo no se vio afectado por el desplome registrado hace más de un año y medio el gobierno capitalino realizó trabajos de rehabilitación y revisiones de seguridad como la rectificación de siete curvas y una valoración de trenes con la simulación en marcha pruebas dinámicas y certificaciones Indicó que las condiciones del tramo subterráneo fueron evaluadas por el consejo consultivo del metro y la empresa TV Reynlad para hacer más eficiente el desplazamiento en estos 11.8 kilómetros La intervención profunda que se hizo en la rehabilitación y reforzamiento de la línea 12 en su tramo subterráneo de Miscuac a Tlalilco En este tramo que hoy reinicia operaciones estimamos que habrá una afluencia de por lo menos 175 mil pasajeros todos los días estaremos operando con 13 trenes el tiempo de recorrido de punto a punta es de 20 minutos y el tiempo estimado de espera en estaciones para el paso de los trenes es de 13 minutos con 15 segundos Por su parte el secretario de movilidad Andrés Layú indicó que el apoyo de autobuses RTP reforzará la parte de la línea 12 en su tramo elevado hasta que se concluyan los trabajos de mejora estructural y pueda ser reabierto en su totalidad el tramo de la línea 12 del metro para pulso de radioeducación Víctor Bárcenas Opinión y análisis de los hechos noticiosos Una mirada diferente con Marta Singer Sochet Vamos a retomar este tema electoral con el comentario de la doctora Marta Singer sobre pues justamente todo lo que está ocurriendo en el estado de Coahuila Adelante doctora la escuchamos ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos efectivamente es un tema sumamente interesante el del proceso electoral de Coahuila por múltiples múltiples razones evidentemente Coahuila es un estado donde no ha habido alternancia en el poder ejecutivo en la gubernatura aunque bueno sí en los municipios la distribución del poder es evidente pero depende más del acomodo de los grupos políticos que de la verdadera fuerza de los partidos es decir un estado que ha jugado en los últimos años con un voto dirigido a las personas pero no a las agrupaciones políticas y en esa cancha el PRI se ha sabido mover y ha conquistado la gubernatura sin tropiezos a lo largo del tiempo es un estado donde la violencia es también igual que muchas otras partes del país en el ciclo de los tiempos y en donde la posibilidad de que Morena rompa con ese ciclo largo de dominio PRI pues se ve cada vez más difícil a pesar de que Morena es un partido que ha crecido vertiginosamente captando votos que bueno obvio lo llevan a ser el partido más importante hoy en día en México esta vez Morena a pesar de los esfuerzos que el presidente de la república ha hecho y sigue haciendo hoy mismo apenas hace un momento en la mañanera pues se ve inconforme molesto de que no haya sido el método que él decidió en la encuesta claro que predomina en su partido porque pues se lo lo propuso y y entonces debe de ser acatado por todos con encuestas que no son claramente realizadas en donde pues ya se anticipaba la nominación del candidato pues ligado a el presidente de la república y ligado también a los intereses de los grupos fuertes de Coahuila Moreira y demás personajes bueno pues al haber habido una insubordinación frente a esta decisión de tomar la encuesta como el mecanismo para decidir quién sería el candidato Morena pues vemos la salida del subsecretario de seguridad que pues decide ir por su propia cuenta Morena va solo en este proceso porque su otro aliado tradicional el partido verde también decidió no sabemos si por una decisión autónoma o una decisión impuesta desde otros lados también decidió jugar su propia carta con un candidato que va acompañado de un partido local en ese sentido lo que podemos anticipar es que este ejercicio del este año las elecciones que están ya en curso en Coahuila y en el Estado de México no sean solamente el anticipo tradicional que en años previos en sexenios previos vimos como escenario de prueba y error donde los partidos van a afinar sus estrategias para colocarse de mejor manera en la grande como le dicen ellos en el proceso electoral presidencial del próximo año sino que tendrán que reajustar los mecanismos con los que garanticen en el caso de Morena la lealtad de los jugadores ya el senador Monreal también ha sido cobijado en esta pasarela que están promoviendo los gobernadores para dar a conocer sus fichas locales digamos que las fichas que tienen presencia solamente en las cúpulas de la política pero que no son conocidos en en el territorio en donde están los votantes y en esa pasarela por las entidades federativas donde los gobernadores invitan a los funcionarios públicos para estar ahí pues ya también les han pedido que incluyan a Monreal lo que se quiere es a toda costa impedir la desbandada dentro de Morena un partido que depende depende de la decisión pues fundamental del presidente de la república que desgraciadamente no ha logrado instaurar mecanismos firmes que hagan que todos los militantes asuman las decisiones como propias y eso es lo que estamos viendo en el caso de Coahuila bueno pues luego habrá que discutir y habrá que debatir si la sustitución de quien ahora busca por cuenta propia su candidatura en por la vía del PP en Ricardo Mejía si su sustituto está anunciando también pues tiempos complicados en donde el ejército ahora se hace cargo también a través de esta figura nueva que anuncian hoy en la mañanera ya no con traje de militar sino con traje de civil para ocupar el cargo de esta subsecretaría en la administración pública tan tan sensible e importante habrá que estar muy pendientes muy buenos días a todas y a todos muy buenos días doctora pues sí habrá que estar muy pendientes porque esto apenas comienza así que le enviamos un fuerte abrazo seguimos en comunicación que esté muy bien muy buen día bueno vamos ahora con Carlos Calzada quien ya nos tiene el reporte de la conferencia matutina del día de hoy sobre pues todos estos temas también se mencionó a Ricardo Mejía Verdeja no es así Carlos adelante te escuchamos no parece que tenemos problemas para enlazarnos con nuestro compañero Carlos Calzada vamos a ver si en algunos minutos más podemos retomar la comunicación y bueno pues continuando con la información en las primeras dos semanas de enero se registraron mil mil trescientos asesinatos en el país lo que representa un promedio de setenta y siete al día una cifra no vista desde octubre pasado cuando el promedio era de 80 homicidios dolosos al día datos de la comisión nacional de seguridad indican que durante el último bimestre de este año bajó el número de homicidios a setenta y uno en promedio pero lo registrado a mitad de enero ya enciende las alertas de las autoridades y en otros temas la agencia estatal de investigaciones reportó la desaparición de una mujer de cuarenta y dos años y su hija en monterrey nuevo león se trata de abril angélica nava y su hija sofía angélica nava de apenas nueve años ambas fueron vistas por última vez a bordo de su camioneta en la zona metropolitana y en este contexto la comisión de derechos de la niñez y la adolescencia en el senado impulsa una reforma para que la secretaría de gobernación establezca páginas electrónicas de consulta pública para registrar allí los datos de mujeres niñas niños de adolescentes reportados como desaparecidos la senadora josefina vázquez mota impulsa una reforma para que la secretaría de gobernación establezca dos páginas electrónicas específicas de consulta pública para registrar los datos de mujeres niñas niños y adolescentes reportados como desaparecidos en el país la legisladora del pan expuso que la red por los derechos de la infancia en méxico redim reportó que desde que se tiene registro es decir a partir de 1964 82,328 niñas niños y adolescentes fueron registrados como desaparecidos hasta el 25 de octubre de 2021 de este total explicó 19.9% 16,378 continúan desaparecidos a la fecha de los cuales 8,518 son mujeres y 6,952 hombres Vázquez Mota destacó que con datos oficiales evaluados por Redim 74,6% de las personas desaparecidas de 0 y 17 años en el país eran adolescentes de entre 12 y 17 años por estas razones dijo la iniciativa que presentó propone que se consideren como sujetos vulnerables a las niñas niños y adolescentes para brindarles la más alta protección recordó que la Secretaría de Gobernación tiene la encomienda de implementar la página electrónica de consulta pública cuya función es capturar cualquier registro de las personas reportadas como desaparecidas muchos de los casos de desaparición de las niñas niños y adolescentes advirtió no cuentan con la oportuna celeridad para su búsqueda por lo que la reforma sería una herramienta eficaz para la localización de menores el proyecto para modificar el artículo 27 fracción séptima ter de la ley orgánica de la administración pública federal fue turnada de manera directa a las comisiones de gobernación y de estudios legislativos segunda para pulso de radioeducación reinaldo cerecero vamos a tratar de retomar nuevamente la comunicación con nuestro compañero carlos calzada quien pues ya regresó de vacaciones y nos tiene el reporte de la conferencia matutina adelante carlos nos escuchas qué tal alexia muy buenos días a ti al auditorio de radioeducación esta mañana el presidente andrés manuel lópez obrador confirmó la renuncia de ricardo mejía como subsecretario de seguridad y protección ciudadana quien buscará la candidatura a la gubernatura en coahuila por el partido del trabajo sin embargo pues si hubo reproche por parte del presidente lópez obrador ya que dijo que ricardo mejía verdeja pues ni a dios le dijo vamos a escucharlo se fue ricardo mejía ahora sí que no me dio ni el adiós nada más me mandó un papel sí y quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido de que se eligiera a los candidatos mediante encuestas y bueno también el presidente lópez obrador dio a conocer quién es el nuevo subsecretario de seguridad y protección ciudadana es el general luis rodríguez bucio quien se venía desempeñando como comandante de la guardia nacional él va a ser el nuevo subsecretario y el nuevo titular de la guardia nacional será el general david córdoba vamos a escuchar al presidente lópez obrador el nuevo subsecretario de seguridad quién es vamos por parte poco a poco ya ven que yo no hablo de corrido es el general luis rodríguez bucio está aquí él es el nuevo subsecretario de seguridad él era el comandante de la guardia nacional pásenle hizo muy buen trabajo como comandante de la guardia nacional y ahora y en su lugar va a ser subsecretario de seguridad pública y le tenemos al general pucio toda la confianza y en su lugar como comandante de la guardia nacional va a desempeñarse el general david córdoba campos y bueno en otro de los temas estuvo presente también el secretario de gobernación adán augusto lópez quien se refirió al tema del presunto plagio de la tesis de la ministra de la suprema corte de justicia de la nación yasmín esquivel y bueno dice que el secretario de gobernación dijo que la cep no puede eliminar no puede anular el título de yasmín esquivel vamos a escuchar y anexa también la opinión del abogado general de la universidad nacional autónoma de méxico quien sostiene que no hay ninguna facultad no está facultada ninguna autoridad universitaria para emitir una resolución en el en el caso que nos ocupa y le pide a la secretaria de educación pública que sea la dirección general de profesiones quien cancele el título en cuestión ante ello la secretaria de educación pública presentará enviará el día de hoy la respuesta formal a ese oficio en el sentido de que no está facultada la dirección general de profesiones para cancelar ningún título y en más de ese sentido Adán Augusto López pidió al rector de la UNAM al doctor Enrique Graue pues que la máxima casa de estudios asuma su responsabilidad en este asunto vamos a escucharlo en todo caso lo que la dirección general de profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación cosa que no ha cumplimentado la universidad nacional autónoma de México hay instancias que en este caso deben de resolver el asunto que son el consejo universitario y el tribunal universitario entonces se le pedirá a la universidad nacional autónoma de México al señor rector que no evadan la responsabilidad que tienen sino que emitan ellos una resolución en augusto que pide a la unan no evadir su responsabilidad alexia es el reporte este lunes muchísimas gracias carlos calzada te enviamos un fuerte abrazo bienvenido de vuelta y seguimos en comunicación excelente inicio de semana opinión y análisis desde la mirada de comunicación e información de la mujer AC CIMAC y como ustedes saben a principios de este 2023 fue elegida Norma Lucía Piña como nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello se convirtió en la primera mujer en presidir la Suprema Corte sobre este nombramiento tenemos el comentario de Lucía Lagunes directora de Comunicación e Información de la Mujer CIMAC muy buenos días Lucía adelante te escuchamos el nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también hay que decirlo del Consejo de la Judicatura Federal coloca en la mesa de reflexión pública varios puntos que no son menores y que debemos tener en cuenta el primerísimo que a mi juicio hay que destacar es la enorme desigualdad que aún enfrentan las mujeres en el sistema de justicia pues hay que decirlo Alexia pasaron 200 años para que una mujer pudiera presidir la Suprema Corte de Justicia y esta desigualdad para la propia ministra era uno de los obstáculos a vencer en la contienda para presidir la Suprema Corte el ser mujer era una de las trabas a vencer en el proceso pues este hecho no garantizaba que pudiera contar con el respaldo de los ministros varones y esto lo dijo Alexia el 11 de noviembre en una entrevista que tuvo con el diario El País donde da a conocer precisamente su interés por contender por la presidencia de la Corte sin embargo también señala que si había congruencia en los ministros como lo hubo pues con las resoluciones que habían tomado en la propia Corte lo que tocaba era votar por una mujer y este es el segundo punto que hay que destacar en la decisión mayoritaria de la Corte para votar a favor de la ministra Piña Hernández para romper el techo de cristal no basta no basta la tenacidad de las mujeres es necesario que exista un respaldo que la acompañe si no hay un cambio decisivo en las formas de las elecciones pero también en los hombres que tienen todavía hoy en día la mayoría de los lugares del poder es imposible hacerle igualdad una realidad y esta colectividad este acompañamiento grupal también viene desde el movimiento feminista que ha empujado el avance de las mujeres como ciudadanas plenas y aquí el principio de la paridad ha sido fundamental hay que recordar que en el año dos mil quince cuando Piña Hernández concursó para ser ministra de la corte fueron las senadoras de entonces quienes demandaron al ejecutivo presentar una terna exclusivamente de mujeres para cumplir con la paridad ya que había dos puestos vacantes y gracias a ello entró una mujer y un hombre y bueno tenemos en la historia en la larga historia de la corte catorce ministras que llegaron y si no fuera precisamente por esta labor que hicieron las senadoras pues no tendríamos también este avance en la presencia de las mujeres en la corte a ello se suma sin lugar a dudas el trabajo desarrollado por la propia ministra el esfuerzo personal para construir su lugar propio el cual por ser mujer le ha implicado dobles y triples jornadas de trabajo y este es el tercer punto que quiero colocar y que nos refleja su designación el piso disparejo con el cual aún desarrollamos las mujeres en el mundo y en la corte por supuesto estas cargas de la responsabilidad del hogar y la crianza que es un hecho que reconoció la propia ministra también en noviembre pasado cuando dio entrada 84 nuevas juezas en el patio de la judicatura con la llegada de la ministra presidente en la corte Alexia también llega una nueva agenda que para los momentos que vivimos en nuestro país es un buen augurio no solo reforzar la autonomía del poder judicial y la transparencia sino generar más justicia más igualdad sin violencia contra las mujeres como lo mencionó en su primer discurso como presidenta la ministra Piña pero también llegan tres temas que me parecen que son nodales y que la propia ministra presidenta reconoció de urgencia para nuestro país esos son el derecho a la libre expresión el derecho de réplica y los temas migratorios que son como tú lo sabes bien pan de cada día en nuestro país pero sobre todo Alexia llega a una visión que reconoce los derechos humanos como un eje del actuar del poder judicial y que ha acompañado a la ministra presidenta Norma Piña a lo largo de su carrera en 34 años en el poder judicial de la federación en un país con tantísima impunidad y sexismo el nombramiento de la ministra presidenta conlleva sin lugar a dudas retos que no son menores y hay que tener cuidado de no pedirle cambiar siglos de lógica masculina de un día para otro la suprema corte con la ministra Norma Piña Hernández a la cabeza está escribiendo su propia transformación y su legitimidad radica en el sustento y argumentación de sus decisiones como bien señaló ella misma durante su comparecencia en el Senado en el 2015 demos pues Alex el beneficio de la duda y acompañemos el camino que se camina en la suprema corte y ahí veremos que tanto se puede transformar este poder ejecutivo digo judicial mi querida Alexia pues muchísimas gracias Lucía Lagunes vamos a estar muy al pendiente de este tema de estos avances de la lucha por supuesto en el ámbito de las mujeres de las magistradas y de las decisiones que se tomen sobre todo en beneficio de las mujeres y las niñas de nuestro país te enviamos un fuerte abrazo igualmente Alexia hasta luego y en otros temas este domingo 15 de enero entró en vigor el nuevo reglamento de la ley general para el control del tabaco que prohíbe todo tipo de publicidad de cigarros así como su exhibición promoción y patrocinio a través de cualquier medio de comunicación y difusión incluida la exhibición directa e indirecta en puntos de venta por lo que a partir de este lunes las tiendas deberán ocultarlos y tener una lista de nombres y precios para informar a quienes quieran comprarlos la Secretaría de Salud señaló que estas nuevas reglas buscan proteger la salud de la población y de los infantes lo que ha llevado a ampliar los espacios libres de tabaco y establecer nuevas señalizaciones para saber dónde sí está permitido o prohibido fumar y para que no les sorprendan a partir de hoy está prohibido fumar en centros de trabajo transporte público escuelas sedes donde se realicen espectáculos hoteles estadios plazas comerciales playas parques o lugares donde hayan niñas niños y adolescentes así como en sitios donde exista la leyenda espacio libre de humo además los restaurantes ya no podrán ofrecer espacios para fumar y bueno también en este contexto hay que decir que la fracción de morena en la cámara de diputados llamó a las instituciones de los tres niveles de gobierno a hacer respetar la nueva ley para el control del tabaco la fracción de morena en la comisión permanente presentó un punto de acuerdo para exhortar a todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno a cumplir con lo establecido en el reglamento de la ley general para el control del tabaco respecto a los espacios 100% libres de humo de tabaco el diputado de morena arturo roberto hernández aseguró que anualmente se estima que mueren en méxico más de 5 mil personas no fumadoras que estuvieron expuestas al humo de tabaco el legislador morenista expresó que se trata de proteger a la población de las consecuencias por la exposición al humo que emana de los cigarrillos encendidos pues éste se conforma de partículas y gases generados por la combustión del tabaco papel y aditivos es decir contienen un mayor concentración de tóxicos el diputado de morena comentó que la primera causa de muerte prevenible a escala mundial sigue siendo el consumo de tabaco y la exposición a su humo informó que de acuerdo con la organización mundial de la salud cada 6 segundos muere una persona a causa del consumo de tabaco mientras que la mitad de los fumadores actuales es decir más de 500 millones de personas podrían morir por una enfermedad vinculada al consumo de tabaco para pulso de radioeducación Víctor Bárcenas y bueno para hablar sobre estas nuevas medidas antitabaco la entrada en vigor de este nuevo reglamento de la ley general para el control del tabaco nos enlazamos vía telefónica con Miguel Ángel Toscano de la asociación civil reflexiona con responsabilidad y pues muy buenos días muchísimas gracias Miguel por tomarnos esta llamada pues Miguel cuéntanos qué lectura le das a estas nuevas medidas antitabaco que ya habían pues promovido varias organizaciones como ustedes pero pues dónde dejan a pues al prohibido por así decirlo a las personas que fuman tenemos muchas dudas de nuestras audiencias de entonces si ya no se va a poder fumar en estos espacios en los hoteles en los restaurantes que habían habilitado justamente para las personas fumadoras cómo queda la cosa para empezar Miguel bueno muchas gracias primero decirte que desde el 2008 que existe esta ley la ley anterior distinguía claro y permitía tener zonas exclusivas para fumar hasta un 30% del establecimiento desafortunadamente la realidad es que la ley anterior tenía que haber una presión negativa el aire no podía pasarse de un lado para otro o sea básicamente ese tipo de de presiones para medir en pascales el aire el flujo nadie lo cumplió nadie 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 te puedo asegurar que el 100% de los 300 mercantiles no lo cumplían entonces era una farsa normalmente estas terrazas empezaban a proliferar ocupaban más del 30% del establecimiento en algunos casos el 100% se permitía fumar es más tú vas a un antro todavía a cualquier parte del país y permiten fumar adentro incluso en lugares cerrados entonces la realidad de las cosas es que esto es una especie de práctica no es una recomendación de la OMS la ordenación de la salud ha sido muy clara en espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones la OMS ha sido muy clara en previsión total de la publicidad la OMS ha sido muy clara en aumento de impuestos en eliminar saborizantes en empaquetados neutros estos tres últimos no quedaron dentro de esta ley pero hoy lo que tenemos es una ley déjame decirlo no restrictiva es a favor de la salud no es en contra de los fumadores es una mejor práctica internacional esto sucede en Japón en Australia en Nueva Zelanda en los países europeos del este para no ir tan lejos aquí en California en Estados Unidos sino otros estados de Estados Unidos tienen leyes muy estrictas con el tema del tabaco y por supuesto con esta nueva iniciativa queda estrictamente prohibido fumar en espacios cerrados abiertos con acceso al público lo novedoso de esta iniciativa es que hoy por primera vez todos los lugares de acceso al público como estadios auditorios arenas deportivos en general parques estará también prohibido fumar entonces claro que hay un cambio importante debo recordarte a ti hasta el auditorio que el 90% de la población mexicana no fumamos que además de ese 10% que fuma muchos están de acuerdo en respetar los espacios libres de humo de tabaco saben de lo dañino que es se mueren 63 mil personas al año al año nada más por fumar es la segunda causa de muerte después de la diabetes y la obesidad en México más importante que tenemos que atender como un tema de salud pública y esto es una respuesta muy muy importante de la sociedad civil y de la sociedad en general a favor de estos espacios libres de humo de tabaco miguel a sabiendas de que no existe el derecho humano a fumar obviamente pero donde si podrán fumar estas personas se vuelve una práctica que básicamente lo podrás hacer solo en tu casa porque también ya quedan eliminados de la lista las playas los parques estas terrazas que ya mencionabas donde si para las audiencias que fuman y que quieran saber y también si van a haber multas al respecto como está en la ley en este reglamento claro la ley y el reglamento lo que señalan es que los establecimientos mercantiles ya en sateles restaurantes bares antros lo que sea podrán tener máximo hasta un 10% de área para fumar en donde no se permitirá servir alimentos ni bebidas que tendrán que estar al aire libre donde tendrán que estar completamente incomunicadas del resto del establecimiento pensemos en un restaurante que tenga un jardín muy muy amplio bueno en una zona del jardín se podrá habilitar un espacio exclusivamente para fumar donde no se sirvan alimentos ni bebidas pensemos en un hotel donde tiene alberca y donde tiene bueno pues se podrá destinar un espacio exclusivamente para fumar donde el humo del tabaco no se meta digamos a la zona donde está el resto de los de los turistas o las personas que visitan el hotel en donde ahí se podrá exclusivamente fumar se podrá fumar finalmente también afuera del establecimiento en la calle pero con el nuevo reglamento dice a más de 10 metros de la entrada del establecimiento es decir hoy el cambio es que hoy para entrar a un establecimiento tenían que poner un salicero donde decía apague su cigarro producto de tabaco o nicotina hoy lo que hace la ley es los manda a 10 metros de la entrada principal del establecimiento entonces tendrán esos espacios la verdad es que es una gran medida de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud que incentiva sobre todo a los no fumadores a los nuevos fumadores a los niños a que no fumen y con relación a tu pregunta de las funciones bueno las sanciones van desde los 300 mil pesos podiendo llegar a más de un millón de pesos la clausura parcial del establecimiento o la clausura total del establecimiento en el caso de los casinos en el caso de los santos que permiten fumar en el 100% de los espacios bueno ahí sí tendremos que ser muy estrictos no se puede fumar en esos espacios ojalá respeten la ley no lo han hecho durante muchos años ahí sí necesitamos que el gobierno federal la COFEPRIS la propia Secretaría de Gobernación pues empiece a causar en los espacios rápidamente Miguel ¿qué podemos esperar de parte de las tabacaleras de esta industria que bueno ya están diciendo que las medidas van a afectar al turismo y a la industria restaurantera ¿cómo tomar esto? Bueno de las tabacaleras esperaremos amparos esperaremos patrocinios para asociaciones civiles o pseudo asociaciones a favor de los derechos de los fumadores prácticas que las tabacaleras hacen alrededor del mundo que es frenar las políticas públicas en control del tabaco eso no es nada nuevo la realidad de las cosas es que la OMS tiene estudios muy muy serios donde está demostrado que ni los restaurantes pierden ni las tiendas pierden ni los santos pierden ni nadie pierde al prohibir fumar todos ganamos ganan el 90% de la población que no fumamos ganan los meseros que trabajan en esos lugares baja el personal que trabaja en esos lugares sin tema de salud y estaremos listos para atender las respuestas de las tabacaleras que ya insisto estamos acostumbrados a sus a sus trampas sobre todo a incluir en publicidad a menores de edad y en que los niños empiecen a agarrar pues ahí está muchísimas gracias Miguel Ángel Toscano de la Asociación Civil Reflexiona con Responsabilidad gracias por toda esta información y seguiremos en comunicación para ver justamente estas respuestas por parte de la industria te enviamos un fuerte abrazo gracias igualmente y en información internacional Estados Unidos se enfrenta un éxodo sin precedentes de personas desplazadas por razones económicas así como solicitantes de asilo que han obligado a su gobierno a tomar medidas que convirtieron a México en sala de espera de migrantes en búsqueda de protección internacional durante los últimos dos años ciudades mexicanas ubicadas en la frontera sur y norte de México así como en las rutas de migración irregular hacia el norte han estado sometidas a una fuerte presión debido a la escalada en el arribo de migrantes extranjeros tanto procedentes del sur del país como los retornados desde Estados Unidos en Tapachula, Chiapas y ciudades de la frontera norte están varadas decenas de miles de extranjeros que tienen la intención de conseguir refugio en Estados Unidos se endurecen las protestas en Perú con casi 100 bloqueos carreteros mientras el gobierno de Dina Boluarte extendió por 30 días el estado de emergencia en Lima Cusco Callao y Puno por lo pronto una caravana de vehículos partió desde la ciudad de Andahuaylas con dirección hacia Lima para continuar este lunes con las movilizaciones que hasta el momento han dejado 49 personas sin vida miles de manifestantes de diferentes regiones van llegando en caravana a Lima piden la renuncia a la presidenta Dina Boluarte cierre del congreso una asamblea constituyente y la liberación de Pedro Castillo preso desde el 7 de diciembre cuando tras un intento fallido de golpe fue destituido de la presidencia por el parlamento reemplazado por Dina Boluarte y acusado de rebelión desde esa fecha se llevan a cabo protestas masivas en todo el país reprimidas por las fuerzas de seguridad y que dejan un saldo de 42 personas muertas y centenares de lesionadas y detenidas la presidenta pidió el viernes perdón por esas muertes e instó al congreso a acelerar en abril la comisión interamericana de derechos humanos CIDH que visitó este fin de semana al país recibió varias denuncias sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y los militares mientras tanto en El Salvador también existe descontento contra el gobierno de Nayib Bukele y manifestantes aprovecharon el 31 aniversario de los acuerdos de paz en ese país para movilizarse contra el régimen de excepción en defensa de la democracia y el estado de derecho la movilización popular que con pancartas y consignas recordaban la firma de los acuerdos de paz que hace 31 años pusieron fin a la guerra este día venimos a reivindicar esos 31 años de lucha de sangre derramada de nuestro pueblo salvadoreño y lo estamos haciendo porque fue una de las mejores cosas que le ha pasado a nuestro país haber detenido una guerra compañeros compañeras 75 mil personas ofrendaron la vida para darnos la paz entre ellas hermanos nuestros conocidos amigos compañeros y nuestro gran arzobispo Monseñor Romero los organizadores dicen que esta movilización es un desafío al gobierno que busca borrar de la historia los acuerdos de paz es un hecho que no van a borrar de nuestra historia de nuestra memoria y además porque como pueblo salvadoreño si no defendemos nuestra memoria no vamos a lograr tener la base para la construcción de un futuro justo democrático y digno el foro de Davos retoma de forma presencial tras dos años de pandemia las élites políticas y económicas mundiales se reunirán a partir de hoy y hasta el 20 de enero para abordar entre otros temas las consecuencias de la guerra en Ucrania la crisis climática y el futuro de la Amazonía bajo el lema cooperación en un mundo fragmentado el foro económico mundial de Davos abre sus puertas a la élite mundial casi un año después de la invasión rusa de Ucrania y en medio de crecientes temores de recesión Borbrende presidente del foro de Davos hay tanto en juego que realmente necesitamos encontrar soluciones a las guerras y conflictos también tenemos que asegurarnos de que no entremos en recesión tenemos 10 años de bajo crecimiento como la década de 1970 la organización Casa de Ucrania estará presente por quinta vez en Davos centrándose en la necesidad del país de adquirir armas para defenderse de Rusia Svitlana Gritsenko miembro del comité organizador de Casa de Ucrania en Davos no tenemos armas no tenemos misiles patriots no tenemos otras cosas que están disponibles en otros países así que las armas son nuestra máxima prioridad un informe de Oxfam reclama una subida de impuestos del 75% a los ricos para reducir la creciente desigualdad y mitigar los efectos de lo que llaman policrisis derivada del aumento de la inflación el impacto de la pandemia y los efectos de fenómenos como sequías ciclones e inundaciones Mateo Messina Denaro el último líder de la Cosa Nostra y el capo más buscado en Italia fue arrestado esta mañana mientras esperaba para una terapia en Palermo este personaje era fugitivo desde hace 30 años y era uno de los hombres más buscados de Europa Denaro fue condenado a cadena perpetua en 1992 por su participación en los asesinatos de los fiscales antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino y se le considera responsable de decenas de asesinatos relacionados con la mafia de Sicilia gracias por sus comentarios a Víctor Gershon a Jorge David Baptista también a Ernesto Guerrero que nos desea buenos días también Carmen Gerardo López Cruz y vía Facebook agradecemos el mensaje de Ale Caudillo de Los Ríos también de Librado Moreno desde Estados Unidos Rodrigo Morales que nos comenta que la aplicación de radioeducación no está funcionando en efecto está en actualización esta aplicación y pronto la podrán escuchar así como a radioeducación a través de TuneIn saludos a Guillermo Hernández a Rocío García agradece la información al contrario gracias a ti Rocío también Juan Mercado que nos comenta que desgraciadamente en entornos rurales la gente fuma y sobre todo los niños y los jóvenes muchísimas gracias a todas a todos y estamos en el 55 1233 2915 trabajamos en este servicio informativo en la redacción Aida Aguilar y Alexia Cervantes en la coordinación nacional Ángeles Medina la coordinación internacional y realización Manuel Mora en la edición digital Fortino Longines y Gregorio Nájera las redes sociales Roberto Hernández y Tania Nicanor los controles técnicos en el estudio B Gonzalo Arteaga y en la lectura de la información Alexia Cervantes es muy buen día